Pato, contame, ¿qué sentiste, Lele? ¿Cuándo fue? ¿El viernes jugaste? Hoy que es domingo, el viernes, ¿no? Sí, sí, la verdad que... ¿Cuándo saliste a la cancha? ¿Contra quién jugaron ustedes? Contra Unión de Santa Fe. Ah, contra Unión de Santa Fe, sí. Sí, la verdad que he sentido muchas emociones. Sí, ¿no? Lloraste, ¿no? Sí, en realidad, por ahí me quebré cuando terminé el partido, que yo hasta el momento... ¿Vos perdiste tres deditos de tu pie? Sí, el segundo, el tercer y el cuarto dedo. Pero son las falanges, la primera y segunda falanges. Que no perdí estabilidad porque el dedo más importante es el dedo gordo y el dedo chiquito. Ah, eso es lo que da la estabilidad. Eso, claro, exactamente. Y la verdad que fueron emociones muy encontradas. Me acordé de cuando empecé a jugar al fútbol. La previa. Cuando yo era chica te voy a decir algo que se dice comúnmente. La sacaste barata. Sí, estoy vivo. Estoy vivo y estoy viendo a mis hijos, a mi familia. ¿Dónde ibas sentado vos en el micro? Yo iba en el medio del lado del acompañante. Iba solo. Pero, bueno, el micro no tenía cinturón de seguridad. Tenían muy pocos. Ah, no tenía cinturón de seguridad. No tenía cinturón de seguridad. Ah, me está mostrando ahí. Muchas gracias por avisarme. Ahí está el pobre. No le debe ser grato verlo, la verdad. No, no, yo igualmente yo la tengo asumido y la ventaja que tengo yo es que fui el primero que me veía el pie. Si hubiese ido a una operación y por ahí me veía el pie de esa manera, era totalmente distinto. El temor mío era de que me cortaran el pie. Sí, era de toda esa gente que era gente, ¿ustedes eran los jugadores? Sí, eran todos los, el cuerpo técnico, éramos creo que 35 personas dentro del micro. Había montañas, ¿no? Así que fue duro, fue duro. ¿Iban a dónde? ¿Al aeropuerto iban ustedes? Sí, volvíamos a Buenos Aires. Volvían a Buenos Aires. Sí, el día anterior habíamos jugado. ¿Y te quedaste cuánto tiempo en Venezuela? 48 horas después de la operación. Ya volviste, sí, yo me recuerdo. Porque tienen que esperar 24 horas. ¿Y aquí te atendieron dónde? Acá me atendieron en San Camilo. En San Camilo. Sí, con Fernando de Locaso, sí, muy bien. Es el médico de cabecera nuestra de Huracán, con todo el cuerpo médico de él. La verdad que ha sido una operación exitosa que hoy me permite seguir jugando al fútbol. ¿Cuántos años tenés, Pato? 34. Decime, Pato, ¿hay un chiquito, es verdad esto? Bueno, me contaba hoy mi equipo que hay un chiquito que quería donarte. Sí, Kevin. ¿Eh? Sí, Kevin. ¿Es cierto? Es un chico fanático de Huracán, como todas las familias. Pero que los dedos, los dedos del pie de él. Sí. ¿Es verdad esto? Sí, tiene seis años. Es como me doble, ¿eh? Y me escribió una carta diciéndome que él no necesitaba los dedos y que me los donaba para que yo vuelva a jugar. Ah, por favor. Porque él hacía otro deporte y no los necesitaba. Así que inmediatamente cuando yo vi esa carta me contacté con la familia. Ah, sí. Y cuando volví a la cancha a ver un partido, lo vio conmigo el partido. Kevin, aquí me dicen, ¿no? Kevin. Sí, ahora tenemos contacto todo el tiempo con la madre. Pero mirá vos. ¿Cuántos años, Kevin? Seis años. Seis años. Seis años. ¿Te das cuenta? Cuánta pasión y cuánto amor, ¿no? Cuánto amor. Por el equipo, por la camiseta. Cuánto amor. Fue muy emocionante que un chico de seis años se expresara de esa manera. La verdad que cuando volví le dije que le iba a regalar la camiseta y fui lo primero que hice. Regalar la camiseta. ¿Y cómo te contactaste con él? ¿Te daban algún número de teléfono, la carta? Sí, pasa que hoy con internet los medios... Así que me dieron el teléfono de la madre, llamé y nos pusimos en contacto y hasta el día de hoy nos seguimos escribiendo por WhatsApp con el nene. ¿Y cómo está Huracán en la tabla? Bien. ¿De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? Nos fue bastante bien. La verdad que después de lo que nos pasó, el grupo se fortaleció muchísimo. Y llegamos a octavos de final de Copa Libertadores, que es histórico para el club. En el campeonato, hasta las últimas fechas, tratamos de pelear el campeonato. Y bueno, teníamos dos frentes diferentes que era difícil porque teníamos un plantel corto. Pero así y todo pudimos pelear varias cosas importantes para el club. Empataron uno a uno, ¿no? ¿Ustedes el otro día con unión? Sí, uno a uno. ¿Quieren ver en la vuelta de Toranzo o de Pato? Ahí la vemos. Adelante, señor director. Señoras y señores, escuchamos al pueblo quemero. Perdón la emoción, pero fue muy fuerte lo que pasé. Estuve tres meses tratando de ser fuerte de la cabeza con toda mi familia. Y este es un premio al esfuerzo. Esa sonrisa lo dice todo. La alegría del día. Se prepara para debutar Patricio Toranzo. Me iban a cortar el pie. Es muy fuerte. Las cosas que viví, hay cosas que conté, hay cosas que no. Y me la voy a guardar, me la voy a llevar al cajón. Seguramente con la bandera de Huracán. Está todo dicho, Toranzo que vuelve después de aquel 10 de febrero. Y saber que lo que me pasó es una muestra de vida, de fortaleza. Así que pude salir adelante. Me voy a preparar para volver mejor y ayudar a mis compañeros y a este grupo tan lindo. Nos emocionaste a todos, Pato. Sí, la verdad que por mi familia también, que has sofrido mucho. Muchísimo. Y la verdad que... ¿Tuviste una infancia difícil? No. ¿No? Nunca me ha faltado nada. Mis padres... El orgullo de ellos era que yo jugara al fútbol. Porque yo se lo pedía. Han hecho cosas por... Tanto por mi hermano que por mí. De... De hacer el sacrificio de... De que nosotros seamos profesionales en esto. Nosotros no nos desvíamos por la pelota. Y la verdad que sin ellos hoy no podría... Estar donde estoy y ser quien soy hoy en el fútbol. Esto es parte de ellos también, ¿no? Yo leí una nota donde decía... Vos contabas que tus padres a veces dejaban de comer para que vos pudieras tomar el desayuno para ir a entrenar. ¿Es cierto? Claro. Es muy duro eso. Sí, fue... Muy duro. Fue duro. Sí, no nos faltó nada, pero... La verdad que... Denle un papelito chiquita. Es un orgullo. Sí, acá tengo, gracias. Ah, bueno. Es un orgullo de mis padres y de todo lo que lucharon por que yo esté en este lugar. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos. Ah, ¿otro varón? Sí, mi hermano más grande. ¿Qué hace él? Está trabajando con representante Marcelo Simoñán. Así que está muy bien, está contento. Él también juega al fútbol. Me parece mucho lo que vos decís. Pensé en una idea que me surgió y cuando te escuchaba también a vos, Jorge, también por mi propia experiencia personal. Yo tuve un accidente muy grave a los 24 años. Y cómo la clave y la llave están si uno puede convertir un acontecimiento en una experiencia. ¿Sabes? Quedás como consumido por la idea de fracaso. Pero hay que tener una fortaleza espiritual muy grande. Y acompañamiento afectivo como parece que lo tuvo gente al lado que no quiere. Mi familia fue muy dañada con las cosas que se dijeron del accidente. Sí, hablaba de cualquier tipo de versión que corría peligro tu vida. Era muy conmocionante estar en Buenos Aires. Es lo más normal que por ahí lleven y traigan información que por ahí no es cierta. Pero la primera información que le llegue a mi mujer que yo había fallecido. Entonces, obviamente, paralizar a toda la familia y no se puedan comunicar conmigo. Después de cuatro o cinco horas se pudieron comunicar y traté de calmar un poco lo que ellos estaban pasando acá. Pasaron miles de cosas en Venezuela. Como dije en la televisión, no voy a contar porque es dañar a mi familia y seguir pensando en lo que pasó. Si no, iba a retrasar mi recuperación. Sabía que el orgullo de mi familia era verme dentro de una cancha. Yo desde los ocho años vengo haciendo esta profesión. ¿A los ocho años empezaste? ¿A jugar al fútbol? A los ocho años. ¿A los ocho años? Sí, a los ocho años. ¿Vos jugaste en Racing? En Racing, en el 2010. Sí, sí, sí. Y justamente se dio todo. Dos temporadas jugaste. Dos temporadas y media más o menos. Dos temporadas y media. Sí, sí. Y mis padres cuando volví a la cancha cumplían 41 años de casado. Y yo también me propuse también llegar a esa fecha. Y justo se dio todo, ¿no? De darle el orgullo a ellos de que su hijo volvía a la cancha. Porque ya estaban en duda también. ¿Fueron el viernes a la cancha? Sí, sí. Estuvieron ahí. Mis amigos. Estaban todos. La verdad que... Tu mujer, tus hijos. Los chicos también fueron. Los chicos no, porque hacía obviamente mucho frío. Hacía frío, sí, sí. Y es verdad que tu padre fue víctima de un robo en un tren, ¿no? ¿Lo asaltaron? Sí. Sí, la verdad que cuando era chico yo firmaba, creo que mi primer contrato. Sí. Y a él lo quisieron tirar del tren. Lo quisieron tirar del bajón. Y él viajaba mucho, viajaba mucho y por ahí traía 20 pesos porque no se vendía mucho en ese momento. Vendía discos, ¿no? Vendía discos en el transporte. Mi papá era vendedor de discos y por ahí viajaba tanto que por ahí traía 20 pesos y no llegaba, digamos, a... Alcanzaba. Alcanzaba. Y cuando yo firmé mi primer contrato le dije que por favor no trabajara más, que yo le iba a ayudar y que por todo el esfuerzo que había hecho él. Así que donde estoy hoy yo es el orgullo que siento por ellos que hicieron todo por mí. Bien, Toranzo. Bien, querido. Muy bien. La verdad es fantástico. No tenía placer de conocerte. Ah, que tengo un tape del encuentro de Kevin con Toranzo. ¿Querés verlo? Sí, sí. Nosotros queremos verlo también, ¿eh? Ahí lo vemos. Adelante, señor director. ¿Siempre le escribís cartas a los jugadores? Sí. Mamá lo hizo en otro papel y yo lo copié. ¡Pato! Cómo lo ama, cómo lo quiere cada partido. Con lluvia, todo me dice para venir. Venir a la puerta cuatro, sacarse fotos, todo. La verdad que estoy orgulloso. Fanático de Huracán, ¿no? Y de Toranzo. Viene de todos los partidos, se sabe todo. Empezó a primer grado, lo único que escribe es de Huracán. Lo voy a abrazar y me voy a llorar y todo lo demás. Hola, Pato. Soy Kevin Molina. Tengo seis años. Quería contar que estoy muy contento porque ya sé que estás bien. Te quiero ver otra vez jugando. Así haces muchos goles con todos tus amigos. Agradecerle a él, a la familia seguramente. Y este nene va a terminar mi carrera conmigo. Kevin, ¿estás contento? ¿Vas a conocer el vestuario con el Pato? Sí. Estoy muy contento. Así es que te gusta mucho ayudar a los demás. Sí. Me gusta mucho ayudar y hacer contento a todos los jugadores de Huracán. Muchas gracias al archivo de este canal, ¿no? Nos ha cedido estas imágenes, así que muchas gracias. Es fantástico esa criatura, divino. A veces nosotros los jugadores de fútbol, por lo que me toca hacer, no sabemos todo lo que le podemos llegar a la gente, la felicidad. La gente por ahí está pasando un mal momento, pero la gente va y paga su entrada para vernos a nosotros. Es un espectáculo, no deja de ser un deporte. Ahora, si me permite, tengo un mensaje muy lindo para vos, Pato. Amor, estoy orgullosa de vos. Sos un gran luchador y nunca bajaste los brazos. Este es solo el comienzo de una gran etapa. Seguiremos aplaudiendo tu magia en la cancha. Te amo y voy a estar siempre a tu lado. Tamara Alves. Qué lindo. Súper, súper. Qué lindo. Mira, te lo voy a pasar porque es precioso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Otro para vos, Pato. Sos un gran ejemplo de motivación y superación, Johnny. Mensaje de Twitter. Bueno, muchas gracias. ¿Será Johnny? Ya le... Era candidato también, Johnny Viale. A lo mejor es de Buracá. No sé de qué. No, no, de Río. No, 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 no estoy segura de qué. De Boca, Johnny. De Boca, de Boca. Pato Toranzo. No soy hincha de Huracán, pero ver tu vuelta me súper emocionó. Verte jugar de nuevo me da una alegría inmensa. Anto, mensaje de Twitter. Que debe ser Antonia. Lindos mensajes, ¿eh? Son auténticos, ¿eh? Claro,аков Ireland. ¡Gracias!